Una obra importante para Salto, una obra de 160 millones de pesos que hacía unos cuantos años que estaba parada, creo si no me equivoco, 10, 12 años que estaba parada, que realmente es importante que se reactive porque tiene una matrícula de 170 alumnos. Yo creo que es importante, la reactivamos y esperemos que la primera etapa esté terminada, tiene un plazo de 180 días que esté terminada a la brevedad posible para que los chicos puedan seguir estudiando, puedan seguir educándose y puedan seguir siendo mejores para el día de mañana. Muy bien, ¿ahora qué recomenzó? Sí, parte de nuestro plan de gobierno allá por el 2015 o 2016 fue reactivar cuatro instituciones educativas que estaban las obras sin finalizar. Un jardín maternal que ya está inaugurado, una secundaria de Barrio Molino que es igual que esta, es un edificio muy similar, este en Barrio Industrial, la que era en Barrio Molino, este va a albargar la primera etapa que son de 160 millones de pesos a 271 alumnos y mañana lo vamos a invitar al jardín de Calle Antártida que también es la cuarta obra que vamos a reiniciar, que estaba parada hace muchísimos años y con mucho esfuerzo, decisión, financiamiento, viaje, gestión, destrabar litigios, hoy estamos en condiciones de decir que a partir de mañana no va a haber más instituciones educativas paradas y esperemos que no las haya, las obras a veces se paran por un motivo u otro, así que estamos muy contentos, viene a generar más puestos de trabajo y a completar una matrícula y también a darle vida a un edificio que estaba parado y le hace muy mal al barrio, un edificio que está vandalizado, se mete gente de noche, así que esto va también a tener su custodia pertinente para que no pasen nunca más nada, así que muy felices. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenos días, celebrando una vez más que los objetivos que nos propusimos hace 8 años atrás, hoy estamos reiniciando una obra que será muy necesaria para la educación, muy necesaria para los alumnos que transitan su educación secundaria en un edificio compartido como es el de la primaria número 7, que necesitan identidad, que necesitan arraigo y que realmente esto nos va a dar la oportunidad de tener las aulas necesarias, el espacio en condiciones administrativas y que el barrio tanto lo necesitaba como los alumnos. Entonces hoy por hoy estamos generando espacio y calidad educativa para nuestros estudiantes de nivel secundario. Y además puestos de trabajo. Además de puestos de trabajo, yo lo que quiero resaltar es que cuando uno habla de generar políticas públicas que impacten en la mejora y en la calidad de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, es realmente, este es un acto concreto de política pública. Y lo digo porque muchas veces uno escucha cuando dicen, hablan, dicen, y cuando uno llega acá y ve toda la gestión previa que hubo para poder llegar a que hoy esta obra se esté retomando luego de muchos años de estar paralizada, vandalizada, vulnerando el derecho de nuestros estudiantes a un lugar digno y estar hacinados como hoy los tenemos porque Salto creció un 33% de la matrícula del distrito en una década, lo que nos hace mirar al futuro. Y en esto quiero agradecer muy especialmente. En primer lugar quiero agradecer a Camilo y a Cristina, que Camilo siempre como gran motor tracciona y con Cristina viajan y viajan a La Plata para mover los expedientes junto con Aldo Zaya y hacer que se vuelvan a encaminar y se vuelvan a retomar las obras. Y fundamentalmente al señor Ricardo Alessandro, nuestro intendente, que él cuando yo llegué la primera vez siempre me acuerdo que me dice, viste nena, vieron que él habla de un modo muy particular. Entonces dice, viste nena, dice que yo soy mucha alpargata y pocos libros. Pero bueno, para acá estamos para trabajar. Y la verdad que estos tres años y medio que llevamos trabajando han dado cuenta que todas las necesidades que se le han planteado y se han propuesto sobre el escritorio en conjunto con Camilo y con Cristina, Ricardo siempre ha dicho, avancemos, avancemos y lo mejor para Salto y para nuestras y nuestros estudiantes. Así que lo que tengo que decir es que hoy realmente esta obra da inicio a garantizar el derecho al futuro de la educación de nuestras y nuestros estudiantes y da cuenta del compromiso y la responsabilidad de una gestión en las políticas públicas con respecto a la educación. Ana, está emplazado en un barrio donde una escuela secundaria era muy necesaria. Es indispensable porque los chicos que están acá, la escuela, si bien tienen la secundaria 4 que está junto con la EP4 que están sobrepobladas, está a 10 cuadras aproximadamente, pero si nosotros los chicos que viven acá, la escuela más cercana es esa, 10 cuadras. Y después de ahí tenemos 20, 25 cuadras, una escuela secundaria. Entonces era indispensable poder dar respuesta a este sector que llega hasta la ruta 31 y la 191.